Un comité científico que fue ejemplo nacional. Recuerdo cuando hablé con el gobierno, con el presidente, cuando le explicaba un poco cuál era la dinámica del comité científico, la orientación clara, una guía certera, estudiando cada caso en particular, revisando todo lo que estaba sucediendo en los barrios, lo que pasaba diariamente. Yo puedo destacar algo muy importante. Los primeros tres meses de la pandemia lo manejamos con total pluritud. Cuando fuimos a la ciudad en Colombia que mejor manejó esa pandemia. Y se debe casualmente al comité técnico-científico que se conformó. Por eso, comité técnico-científico, médicos, hoy también en su día les damos este gran homenaje. No a la administración, sino a todos los montellanos por ese valor cívico y civil que tuvieron en este tiempo. Muchísimas gracias.